La declinación de Mayans, ¿cómo afectó? Que podamos tener alguna reunión y que podamos tener alguna plática en relación a cuáles son sus inquietudes. ¿Habrá equidad para todos los posibles candidatos? Esa es la idea, que haya equidad. Yo creo que la equidad se basa en su posicionamiento que vayan a tener por parte de la militancia y por parte de la sociedad. Adrián, me gustaría que nos platicaras, ¿cuál va a ser la estrategia que va a seguir el PRI para escoger candidatos con este tema de la redistricción? ¿Va a haber municipios que van a compartir un candidato? Algunos sectores, hasta cuatro municipios. ¿Cómo posicionarlos? ¿Cómo va a ser el proceso de selección? En todo el país, en todo el país. O sea, el único que estaba fuera del contexto nacional, el único que estaba fuera precisamente de lo que es los códigos electorales y lo que es nuestro proceso electoral a Tabasco. Entonces, los electores nunca son representantes de los municipios, en el caso de para conformar en ese momento un diputado al Congreso de la Unión o al Congreso local. Los electores tienen que ser en base a un distrito. En este caso, estamos hablando de los 2.100.000 habitantes que tiene el Estado de Tabasco y estamos hablando de que son aproximadamente 106.000 divididos en los 21 distritos que correspondería para que sea el mismo número de diputados los que conforman el Congreso. Entonces, son esos 106.000 votantes los que se van a tener que conformar en relación a los municipios. En el caso de Los Ríos, el municipio de Los Ríos, existe en el caso de Jonuta o en el caso también de Balancán o Zapata o Tenosique, que muchas veces apenas llegan a los 50.000 habitantes. Entonces, ahí prácticamente de cuatro que tienen de cuatro diputados se van a quedar en dos. Entonces, ahí vamos a tener que hacer algún otro tipo de estrategia en el sentido de que tendremos que darle un poco más de representación proporcional, en ese caso, a estos distritos con el objeto de que pueda haber una mayor equidad. Todavía no está definido. Estamos esperando que el Instituto Electoral del Estado de Tabasco y junto con el IFE y junto con el INEGI están haciendo todo lo que es la redistribución para que sepamos exactamente cuáles son los límites de un punto a otro y en ese momento nos expliquen exactamente cómo queda para tomar las decisiones políticas que correspondan. Grupo Presente Multimedios. Evolución. Comunicación. Compromiso.